Esta es la bendición de tu madre Nogando a Dios Todos los errores son purificados Y todos nuestros ancestros Son acogidos y salvados Siempre canta el nombre de Dios a rejar Dios está en tu interior Dios es infinito Que el verdadero gurú te sea amable Que ames estar en compañía de santos Que tu prenda de vestir sea la protección De Dios Que tu sustento será el cantor de la alabanza de Dios Bebe el néctar del nombre de Dios Y vive una larga vida Que la meditación en Dios se traerá Dicha incesante Dicha incesante Que el amor se fue yo propio Y tus deseos se fue un plan Que la preocupación Que el amor nunca te consuma Haz de tu mente Que el amor se fue un plan Y que el amor se fue un plan Haga tu mente De esta manera Y que el amor se fue un plan Y que el amor se fue un plan Y que el amor se fue un plan